24 23 53 En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ahora mismo comienza Periodismo a Diario. Ya tenemos todos los diarios sobre la mesa y a partir de este momento empezaremos a cruzar sus títulos, a comparar notas y fotografías, a recomendar columnas y a sumarle contexto a la información. Por AM1220 y hasta las 11, le contaremos qué se dice, qué no se dice, cómo se dice y por qué. De lunes a viernes, en Periodismo a Diario, le acercamos el kiosco a sus oídos. Periodismo a Diario Periodismo a Diario Muy bien, hoy sí es fácil, bienvenidos al programa número 1 de este año 2017 aquí en Ecomedios. Programa que estará todos los días, de 9 a 11, con el título que nos distingue desde hace ya varias temporadas. Periodismo a Diario, a Diario porque es todos los días, pero además atracción a diario, atracción a papel. Por supuesto que no nos sustraemos ni de la internet, ni de las redes sociales, ni de todo aquello que hoy hace a la comunicación. Pero tenemos todavía los diarios de papel como nuestra base informativa, porque es muy importante saber qué opinan los medios que más marcan una línea. La radio, la televisión, las redes sociales, internet, etcétera, etcétera, tienen efectivamente información. Pero es información que a veces se diluye, una va tapando a la otra. Nosotros aquí en Periodismo a Diario intentamos buscar lo analítico, intentamos buscar lo opinativo, intentamos buscar todo aquello que genera valor agregado para las personas que nos están escuchando. Y les damos, no solamente nuestra propia opinión, que usted jugará, si es buena, mala, mejor, peor, sino la de los especialistas. Porque allí sí, en la comparación, los oyentes se pueden hacer un muy buen cuadro de situación y ahí, en todo caso, hacer la diferencia. Que de eso se trata Periodismo a Diario, tratar de llevar a través de la radio toda la información masticada. Y para eso arrancamos, como siempre, mirando las portadas de los diarios y a partir de allí entramos a hacer nuestras comparaciones. Y tenemos, como decimos habitualmente, los diarios de papel aquí sobre la mesa. Y en un minutito nada más vamos a empezar con este trabajo que les reiteramos, hoy pone Primera aquí en Ecomedios. Por tercer año consecutivo, estamos en esta radio, una radio que no deja de crecer en lo tecnológico. Tenemos muy buena llegada a través de la radio tradicional, de la conocida AM, de la antena y del aire. Una vieja manera de expandir nuestra voz, pero además, a través de las nuevas tecnologías, la posibilidad de llegar vía Internet de la mejor manera posible. Y no solamente vía Internet con sonido, sino también, como muchos nos ven ahora, vía Periscope en Twitter y en Facebook. Porque allí estamos también todos los días. Es muy fácil tomar contacto con nosotros. Arroba Ecomedios 1220 a través de Twitter. Facebook barra Ecomedios 1220, obviamente a través de Facebook. Por YouTube, el canal que nos permite vernos, también Ecomedios 1220. Así que, tienen un montón de posibilidades, inclusive bajar de la tienda de Google la aplicación para el celular, para la tablet. Quizás también vernos o escucharnos a través de Internet. Como verán, están todas las posibilidades dadas. Pero, los que están en la casa, aquellos que están en el auto, que hacen Zapping habitualmente, nos tienen marcados allí en el 1220 y les vamos dando la información. Así que, con todo esto, arrancamos el programa número uno. Por supuesto, con toda la fuerza y con todo el equipo. Un equipo de columnistas que, como ustedes saben, lo tiene un par de veces a la semana Néstor Sibona en Economía. Lo tenemos a Rafael Saralegui con todo lo que tiene que ver con temas judiciales. El año pasado tuvo muchísimo trabajo Rafael y creo que este año va a ocurrir más o menos lo mismo. Todas las derivaciones judiciales de los hechos políticos. Lo tenemos a Gerardo Puig con todo lo que tiene que ver con el deporte, puntualmente con el fútbol, con su especialidad que es el tenis. El año pasado, Gerardo nos representó allí en Zagreb en la final de la Copa Davis. Él estuvo cubriendo para la agencia ADIN la copa y tuvo salidas con nosotros de modo permanente. Está Julieta Sibona, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con el mundo del cine, fundamentalmente, y del espectáculo en general. Julieta, además, nos hace una producción que sale de modo permanente y de modo brillante. Y también Marcelita Barbero con su aporte en la locución en el programa. Así que es un programa bien, pero bien completo, tratando de observar la realidad desde un montón de puntos de vistas, con esta mirada que yo les decía hace un ratito, tratar de comprenderla a partir de lo que dicen los medios gráficos y de las comparaciones. Así que bueno, ya podemos ponernos en marcha este programa número uno. 464 llevamos en periodismo a diario aquí en Ecomedios desde hace tres años. Todo el 2015, el 2016 y hoy arrancamos el tercer año de actividad aquí en la radio. Le digo primero que nada, buen día, Gerardo Puig, que estaba aquí detrás mío, escuchando esta apertura. ¿Cómo andas, Hugo? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? Todo en orden, contento de que este año también estés aquí con nosotros. Igual, igual yo, así que vamos a estar todo el año con mucha información deportiva y no tanto, ¿eh? Porque hay que acostumbrarse desde hace un tiempo ya a que las cuestiones, por ejemplo, las extra futbolísticas, las que poco tienen que ver con la pelota, ganan el centro de la escena y este año no va a ser la excepción. Todavía preguntándonos cuándo es que va a comenzar el fútbol argentino, el de primera división sobre todo, si es que va a comenzar. Bueno, vos fíjate que ahí está mezclado claramente el tema político. Está también el tema económico porque la televisación, donde juega lo político, obviamente, también está teñido del signo pesos y del signo dólares. Se podrá comercializar el fútbol al exterior, se cobrará, tendrá repercusiones políticas, el gobierno lo aceptará. No quiere poner plata, pero tampoco quiere que se le incendie el rancho desde el costado de la opinión pública. Los clubes apestillan con eso porque, obviamente, es un buen modo de negociar. Pero, efectivamente, el fútbol está mal desde lo económico, pero también desde lo dirigencial. ¿La nueva camada de dirigentes quiere hacer las cosas diferentes o quiere volver a que el Estado sea el último papá que los ayude? Bueno, hay un montón de dudas que, evidentemente, dejan a la pelotita de lado, pero que te va a dar mucho trabajo durante el año. Sí, y hoy vamos a empezar a desandar un poquito todo ese camino porque estamos en medio de discusiones respecto de cuándo va a comenzar el torneo, o si es que va a comenzar. Muchos equipos de primera que han empezado la pretemporada, pese a tener algunos meses atrasados en cuanto al pago de los salarios. También la información vinculada, por ejemplo, al fútbol internacional. Ayer jugó Barcelona, hoy se va a conocer el ganador del premio The Best, al mejor, el ex Balón de Oro de la FIFA, que parece se lo va a llevar Cristiano Ronaldo. Bueno, va a ser la entrega allí en Zurich, con presencia de Maradona, así que alguna cosita, alguna pastillita de eso también vamos a compartir. Y vamos a hablar del tenis porque ha comenzado ya formalmente la semana pasada la temporada con algunos torneos. Hoy no fue un buen día para los argentinos en Oakland, la semana previa del primer Gran Slam del año. También le doy la bienvenida a Rafael Saralegui, que está allí del otro lado de la mesa. ¿Cómo te va, Rafael? Buen día. Hola Hugo, buen día. ¿Cómo estás? Bueno, yo decía que tuviste un 2016 muy activo y todo indica que el 2017 viene en la misma línea. Pero bueno, parte del laburo. Y ahí está la política también mezclada con la justicia. Claro, y encima de un año electoral, la justicia también va a tener que ver, ¿no? Sí, señor. Después nos vamos a meter un poquito en... Porque estamos evidentemente de lo que la teoría dice en la feria judicial. Claro. Pero va a seguir habiendo actividad sin ningún tipo de dudas. En teoría en enero paran un poco los tribunales, pero sigue la actividad, hay jueces que se quedan de feria y hay otros que deciden tomarse las vacaciones en otro mes, ¿no? No es que obligatoriamente se van en... De este fin de semana, no, de esta semana que no estuvimos al aire, hay un par de temas que yo quiero luego conversar con vos. Pero puntualmente querría, en la primera entrada, en un ratito, hablar de la muerte de quien fue presidente iraní y que fue uno de los siete acusados por el tema AMIA, inclusive uno de los que tenía las famosas circulares rojas de Interpol. Sí, y justo con eso hay novedades, Hugo, con el tema de las circulares rojas, porque se tienen que renovar este año y es un tema que hay que seguir con atención, ¿eh? Le doy los buenos días a Marcela Barbero también. ¿Cómo te vas, Marcelita? Muy bien, ¿qué tal, Hugo? Muy buen día para todos. Vestida de rojo independiente. Sí, claro. Claro, como debe ser. Sí, por supuesto, como debe ser. Aunque no se dice rojo, ¿no? ¿Se dice colorado? En moda, sí. Ah, bueno. Sí, nosotros somos del rojo, pero en moda es colorado. Está muy bien, está muy bien. Marcela, ¿nos podés adelantar los datos del tiempo? Sí, tenemos una mañana muy calurosa en Buenos Aires, 26 grados la temperatura actual, 78 es el porcentaje de la humedad, el cielo está algo nublado, ahora la visibilidad es normal, es de 10 kilómetros, hubo algunos bancos de niebla muy tempranito, pero ya se ha disipado y vamos a comentar que la máxima parodía es de 30 grados y hay probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas fuertes hacia la noche. Bueno, así que tendremos que tener un paraguitas preparado por las dudas, si volvemos tarde a casa. Sí, vamos a volver tarde, sí. Dice que desmejora al mediodía. Ah, bueno. La probabilidad de chaparrones y tormentas es a partir de la tarde, las fuertes se darán hacia la noche. Muy calurosa la máxima, es de 30 grados y ya para mañana las condiciones van a ir mejorando. Muy bien, bueno, vamos a hacer la primera nota del año. Bueno, ayer en el diario La Nación apareció una encuesta de poliarquía que tiene que ver con la opinión de lo que se llama habitualmente el círculo rojo. Es decir, poliarquía buscó la opinión de gente que tiene evidentemente predicamento y son empresarios, son opinadores profesionales, son intelectuales, periodistas, algunos de ellos, entre los que me incluyo y agradezco la consulta al respecto, pero lo que es interesante es el resultado de esta encuesta que la publicó ayer de modo exclusivo el diario La Nación. Estamos en línea ya mismo con Alejandro Caterber, que es director de Poliarquía, la empresa que hizo esta encuesta. Alejandro, buen día. Hugo Grimaldi, aquí en Cadena Eco, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Hugo? Buen día, feliz comienzo del año. Lo mismo para ustedes, muy amable. Bueno, el famoso círculo rojo fue consultado por ustedes. ¿Cuántos en total intervinieron en la encuesta? Cerca de 500, creo. No, terminamos haciendo más de 250 entrevistas, como vos decías, a periodistas, académicos, empresarios, consultores y políticos, ¿no? Y sindicalistas también, gente involucrada en los procesos de las principales tomas de decisión del país. Básicamente es algo que venimos haciendo ya hace varios años y les preguntamos sobre cómo está el país y sobre situaciones y decisiones o problemáticas estratégicas que el país tiene por delante. Bueno, contanos entonces, para los que no leyeron La Nación ayer, ¿cómo dio esta encuesta? Ayer publicamos en La Nación una parte de los resultados, como dijiste, si fuiste parte de la muestra, la temática será más amplia. Ayer simplemente dimos la opinión o dimos a conocer la opinión de este círculo de liderazgo, como dijiste, le llaman el círculo rojo, sobre el futuro del país y cómo ven el 2017. Entonces ahí lo que se ve es primero, claramente, hay una idea en esta población de que este año va a ser un año mejor que el año que terminamos. Eso pareciera ser un consenso también en coincidencia con la población general, cuando hacemos encuestas de población general. Aunque en este sector el optimismo es mucho mayor y la noción o la idea de que este año 2017 va a ser mejor que el 2016 también es mucho más amplia. También preguntamos sobre cuál es el crecimiento que se espera, y el crecimiento esperado es un poco menor al que el gobierno proyecta, en promedio 2,5 puntos de crecimiento del producto se espera para este año. La inflación que esperan estos entrevistados es mayor a la que también proyecta el gobierno, porque en promedio dio que creen que la inflación de este año va a ser de 22,5%, y ven un dólar más bien tranquilo. Preguntamos cuánto creen que va a ser el precio del dólar de acá a fin de año, y para fin de año ven un dólar en 18,5 pesos. Tanto en crecimiento como en inflación, igualmente los desvíos no parecen ser tan relevantes. Entonces, efectivamente, todos creen que va a haber más inflación, todos creen que va a haber menos crecimiento, pero no hay un desvío a la opinión. Sí, más inflación y menos crecimiento comparado a lo que proyecta el gobierno. Claro, exactamente. Todos creen que la inflación va a ser mucho menor a la que fue el 2016, y vamos a pasar de tener una economía que no creció como lo que fue en el 2016 a una economía que va a crecer. Ahí lo que es interesante, Hugo, es que hay algunas diferencias, ¿no? No es homogéneo todo este elite, el comportamiento de esta elite, entre, por ejemplo, la gente que nos respondió que pertenece al sector financiero, es la más optimista de todas, y los periodistas son los más pesimistas. Trabajamos de eso, Alejandro. También son los más críticos con el gobierno. Claro. Hay que destacar que la aprobación, la imagen de Mauricio Macri, es bastante buena, en el grupo que estamos hablando. Superando el 70% de aprobación, 20 puntos más que lo que es la población general, pero ahí hay diferencias, por ejemplo, como te decía recién, entre la gente que nos respondió que pertenece a empresas o son gerentes de bancos o de empresas del sector privado, la aprobación llega a casi el 80%, mientras que entre los periodistas la aprobación del presidente Mauricio Macri desciende a casi el 60%. Ahora, vos decías que esto es lo que trascendió ayer, ¿tienen algún dato? Sí, también acerrimos a conocer el ranking de los argentinos más influyentes. Ah, claro. En donde ahí estaba una lista que le preguntábamos cuál es en su consideración las personas que más influyen en las instituciones en Argentina. Obviamente, en primer lugar aparece el presidente Macri. Pero también es interesante, por ejemplo, si uno ve los primeros 10 lugares, ¿no? Aparecen, en segundo lugar, el Papa Francisco. En tercer lugar, a mí, en los términos personales, me sorprendió que parecía tan alta Elisa Carrió, que ha construido un espacio de poder y de condicionamiento al gobierno y a la política nacional, muy interesante en estos últimos años y medio. Aparece María Eugenia Vidal en cuarto lugar. En tercer lugar, aparece en los primeros 10 lugares, Sergio Massa, Marcos Peña, Cristina Kirchner, Héctor Mañeto y Marcelo Tinelli. Y en el puesto número 10, la Nata. O sea, una combinación entre los políticos más destacados del oficialismo, de la oposición, empresarios de medios, periodista importante como la Nata y un conductor como Tinelli, con su influencia social que tiene. Claro. La Biblia y el galefón, digamos. Bueno, pero están todos allí y efectivamente, no me extraña lo de Tinelli ni lo de la Nata, pero sí el tercer lugar para Elisa Carrió es realmente interesante observar por qué, ¿no? Sí, y la visión que este círculo de poder tiene es el poder, justamente, de Elisa Carrió. Preguntamos otras cosas que nos dimos a conocer, que iremos dando a conocer más adelante. Básicamente, básicamente, hay todo un capítulo que era el central en la investigación que tenía que ver con las condiciones para hacer negocios en el país y los problemas que este grupo de entrevistados ven en cuanto a costos de capital, costos laborales, costos impositivos, infraestructura, el rol del Estado. Hay todo un capítulo sobre inversión y los problemas para invertir o hacer negocios en el país. Hay todo un capítulo que hicimos también sobre confianza en las instituciones. Preguntamos también los periodistas más destacados o más respetados. Hay toda una serie de información también que iremos dando a conocer en las próximas semanas. Sí, toda la parte que tiene que ver con costos, etc., parece ser que es lo que el gobierno ahora intenta abordar. Sí, me parece que ahora cambiando un poco más a la agenda política, es el tema que viene, me parece, después de un primer año que el gobierno en su agenda económica tuvo el objetivo de normalizar las condiciones. Estábamos hace un año atrás en un país donde el nivel de restricciones, CEPOs, limitaciones, eran de todo tipo, ¿no? O sea, de poder importar o exportar a poder comprar dólares, digamos, según un proceso de normalización de la economía en este último año, a dejar el default atrás, etc., etc. Me parece que la agenda va quedando clara para este año, es la idea de ir hacia reformas que generen un marco para hacer inversiones y negocios y proyectos en el país que sean serios, competitivos y rentables, ¿no? Bueno, uno de los motivos por los cuales, aparentemente, Dujovne está donde está ahora. En parte sí, yo creo que en parte también tiene que ver con las manifestaciones que se dieron de las razones de la salida, ¿no? Una jefatura de gabinete que me parece que quedó claro, como puse en la columna que escribí ayer en La Nación, donde si había dudas sobre dónde estaban las relaciones de fuerzas dentro del gobierno, durante diciembre quedó claro, ¿no? En primer lugar, con el presidente diciendo que el jefe de gabinete y los dos vicejefes de gabinete son su pensamiento y sus ojos y sus oídos, y en segundo lugar, ya con hechos más concretos que declaraciones, con un cambio en la cartera económica mucho más acorde a la voluntad de la jefatura de gabinete y un ministro que se suma con una vocación de coordinar mucho más clara que lo que había anteriormente o con una idea de tener un vínculo mucho más fluido entre jefatura de gabinete y ministerio de economía que lo que había antes. Claro. Bueno, y además, dentro de los espacios internos de poder, marcando territorio, ¿no? Sí, sí. Claramente me parece que quedó en claro la idea ya que dentro del gobierno el principal ejercicio del poder está en la jefatura de gabinete. Claro. Vamos a ver cómo evoluciona esto porque, digo, está la necesidad también del gobierno de atraer gente mirando hacia las elecciones. Viste que la gobernadora Vidal, en ese aspecto, no le hace asco a nadie. Está intentando sumar por todos lados y no sé si el purismo de Peña o del PRO eso de algún modo lo va a aceptar, aunque quizás el pragmatismo después gana, ¿no? Sí. Yo creo que lo que vamos a ir viendo es un ejercicio de pragmatismo y que las reglas que apliquen para un distrito no necesariamente son las mismas que para otro. Hay distritos donde el gobierno nacional tiene relaciones muy fluidas y muy buenas con los gobernadores de origen peronista y puede haber incluso algún tipo de acuerdo. Hay provincias donde se plantearán alianzas o acuerdos más amplios. Hay otras donde la noción más clara entre cambio futuro y pasado y lo que algunos denominan purismo prevalecerá. Yo no creo que haya líneas y dogmatismo que incluyan a todo el país. Me parece que lo que se viene es una voluntad muy grande por triunfar electoralmente este año y los caminos para llenar ese triunfo se van a ver cuáles son los mejores en cada distrito. Seguramente. Y bueno, en ese aspecto creo que Rogelio Frigerio es una llave bien importante, ¿no? Sí, Frigerio, el propio presidente de la Cámara de Diputados, que participó y fue tan clave en el Armado Nacional, Emilio Monzó, lo que fue... El PRO tiene el conocimiento, el know-how y la experiencia en campañas electorales. Me parece que lo saben hacer, lo han hecho bien mientras no estaban en el gobierno y ahora con las ventajas de estar y mantener los recursos simbólicos, financieros y una oposición muy desgregada, me parece que van a intentar no conformarse con un resultado electoral pasajero, sino que me parece que van a intentar marcar fuertemente la cancha este año y tratando de obtener una victoria importante, que va a ser de índole más simbólica, Hugo. Acordate que el Congreso en su composición no va a cambiar de gran forma y que a pesar de que el gobierno gane o pierda las elecciones este año, no va a conseguir controlar mayoría en ninguna de las dos cámaras, por lo que después de que pasemos este año electoral y todo el ruido y movimiento y peleas y idas y vueltas, al final de este año, el 11 de diciembre, cuando asuma la nueva Cámara de Diputados y de Senadores, no va a ser tan distinta de como es hoy. El Senado sin duda va a seguir manejado por Pichetto y el gobierno y cambiemos conseguirá ganar entre 4 a 8 bancas, que eso no cambia la ecuación y en la Cámara de Diputados es casi imposible que cambiemos conseguir una mayoría de 129 diputados, por lo cual al final del año lo que nos va a quedar es un Congreso muy parecido al que tenemos hoy y en el medio va a haber pasado mucha agua. Alejandro, pero bueno, todos sabemos que no es lo mismo llegar a ese resultado ganando o perdiendo la provincia de Buenos Aires. Claramente, pero de vuelta lo que vamos a estar hablando es no de cómo cambia el Congreso, sino de cómo la sociedad responde básicamente a tres líneas políticas muy importantes. El nivel de apoyo que el gobierno tenga este año, qué sucede con Cristina Kirchner, si logra mantenerse activa en la política argentina y prolongar su participación y tener un resultado electoral que la permita mantenerse en la escena o si, como le pasó a Menem Guadualde, cuando perdieron su primera elección después de dejar del poder, significó el ya retiro de la actividad política activa a partir de ese momento y después sin duda las figuras de los otros dirigentes peronistas que están en busca de posicionarse hacia el 2019, principalmente Sergio Massa, pero también otros líderes peronistas en sus provincias que van a necesitar tener buenos resultados. Bueno, de este tema seguramente durante el resto del año seguiremos conversando, de aquí a octubre con seguridad, así que te agradecemos muchísimo esta primera aproximación y también que nos hayas atendido antes de las reuniones que tenés después de nueve y media. Muy amable, Alejandro. Muchas gracias por llamar. Bueno, Alejandro Caterber, director de Poliarquía, con esta encuesta fueron 250 líderes de opinión y allí ustedes escucharon cuáles son las preferencias para el año que se inicia. Marcela, te dije buen día, sí. Sí, sí. No, porque empecé con el color rojo de tu vestido, remera, camisa. Camisola. Sí. Camisola. Y no sé si te dije buen día. Sí, sí, buen día, buen día. Buen día, buen día. Bueno. Rafael, a vos sí te dije buen día. Sí, a mí me saludaste. A todos, Hugo. No, no. Saludaste a todos. No sé, pero es que uno está nervioso. Programa número uno. Bueno, bueno. Observe usted. Bueno, claro, es verdad, es verdad. Y aparte, me imagino tu falta de experiencia en radio, en el periodismo y claro, debe ser... Bueno, tengo una gran lista de temas, de cosas sucedidas la semana pasada. Claro, el mundo siguió andando y hemos tenido un montón de cosas que se las voy a resumir en un ratito nada más. Pero nos vamos a hacer la primera pausa del programa a las 9 y 32 minutos de la mañana. Mañana calurosa y húmeda en Buenos Aires. Sí, así es, sí. 101 por ciento, no sé. No, no, está bajando, 78 es ahora. Bueno, esperemos entonces rumbo a la lluvia. ¿La presión cómo está? Eh, la presión, a ver, ya la chequeo nuevamente, es de mil uno, mil uno decimal, no, mil uno decimal dos. No, la presión está bien. Muy bien. Pausa entonces y enseguida estamos de vuelta con periodismo a diario. Ecomedios.com, AM1220. Estamos con vos, estamos en vos. Ecomedios.com, AM1220.com, 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 AM1220.com. Y descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-112-20 Línea directa 4-325-112-20 Línea directa 4-325-112-20 Línea directa 4-325-112-20 9 de la mañana, 35 minutos en todo el país Cielo algo nublado en Buenos Aires, 26 grados la temperatura, 78 el porcentaje de la humedad El viento está calmo, recordamos la máxima pronosticada para este lunes, 30 grados Con probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas fuertes hacia la noche Observen, observen los que nos ven a través del monitor de la televisión Que la señora Marcela Barbero no solo se trajo camisola roja Se trajo auricular color rojo Observen el hilo del cable Con vino ¿Eh? ¿Para qué con vino? Claro, con vino con la ropa, los auriculares Sí, sí, sí Bueno Julieta Sibona, ¿cómo te va? ¿Cómo andan? Muy buen día Julieta Sibona por adopción es hincha de Racing, así que Es cierto Cruzada con Marcela Yo para vender púa nomás Sí, me faltaron los auriculares celestes y blancos Pero bueno, ya llegarán en algún momento Bueno, yo te digo buenos días, bienvenida este año a Periodismo a Diario, como a todos Y te dejo un par de minutitos para que me hagas un resumen de la entrega de los Globos de Oro Sí, así es, porque ayer a partir de las 10 de la noche de acá de Argentina, de Buenos Aires Empezó la ceremonia de entrega de los Globos de Oro Que siempre se dice que es como una previa al Oscar, ¿no? Como que un poco marcan las tendencias de cuáles van a ser los premiados El Oscar llegará en febrero En febrero, ya para fines de febrero falta Y bueno, y como se esperaba, la película La La Land, una historia de amor Fue la ganadora de la noche con un récord histórico de premios Ya que se quedó con las 7 estatuillas a las cuales aspiraba Que es la primera vez que se da esta situación en los Globos de Oro Claro, claro Las películas anteriores que habían alcanzado este récord O que lo tenían anteriormente, eran 6 premios Pero es la primera vez que se llevan los 7 premios a los que aspiraba Así que esta comedia musical, que se llama La La Land Se va a estrenar acá en Buenos Aires el 26 de enero Así que es una de las películas más premiadas Lo mismo que Luz de Luna, que triunfó como mejor película dramática Moonlight Esta película la comentamos justamente por su proyección al Festival de Mar del Plata Una película hermosísima, muy contundente Representada con muchísima sensibilidad la historia de un joven de Miami Que en plena guerra de carteles de la droga en los suburbios de la ciudad Va descubriendo su homosexualidad Una película hermosísima que también se estrena el 26 de enero Por último y en materia de televisión The Night Manager lideró las categorías de televisión Tanto como mejor actor Mejor también serie Así que bueno, en un ratito Si querés exploramos más los otros premios Dale, dale Con todo gusto vamos a meternos en esta historia Que como decía Julieta recién De algún modo va a concluir Con la entrega de los premios Oscar el mes que viene Rafael Voy a vos Comentemos un poquitito el tema de las circulares rojas Esta semana se cumplen dos años De la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Creo que fue A ver, hoy es nueve Quince, dieciséis El lunes que viene El dieciocho Dieciséis de enero me dice Porque estoy haciendo cuenta de la denuncia Si la presentó eran cuatro días antes Ahora vamos a fijarnos bien Si, te acuerdas que la marcha era dieciocho F Si, fueron cuatro días antes Yo tenía algún dato por acá Anotado Me parece que fue el catorce que presentó Claro, y la denuncia fue Cuatro días más tarde La muerte el dieciocho entonces Si, por eso fue la marcha El año pasado, te acuerdas Dieciocho F Al año de su muerte, ¿no? Bueno Hay otra convocatoria Para la semana que viene Veremos cuánta gente convoca esta vez Claro Como decías Justamente fue Alberto Nisman Quien en el año 2006 Pidió las capturas De varios iraníes acusados Del atentado contra la sede De la AMIA Y entre estos acusados Estaba el expresidente Rafsanjani Presidente de De Irán De Irán Aquirel acusó de haber sido Uno de los organizadores Desde Teherán No obviamente acá Quien dio la orden Para que se llevara adelante El atentado contra la sede De la Mutual Recordemos Un dato que por ahí No pasó O pasó inadvertido Que este año Se vencen las capturas El pedido de captura No es eterno Hay que volver a tramitar El pedido ante Interpol Vencen en noviembre de este año Porque se cumplen ya Diez años De que las capturas Están vigentes Con lo cual Va a tener que haber Un nuevo trabajo De la Cancillería De los representantes argentinos Ante Interpol Para volver a justificar Los pedidos de captura Contra todos los iraníes Recordemos que eran Siete ¿No? En su momento Eran siete Después se dieron de baja dos Quedaron cinco Quedaron cinco Que están vigentes Y ahora entonces En ese número Queda No tiene ya ningún sentido La captura De Rafsanjani Que era el presidente Irání Cuando ocurrió el atentado Contra la sede De la AMIA Claro Bueno Era un tema Que ayer Bueno Tomó Vigencia internacional Claro Se conoció la noticia Y justamente Venía a cuento De enlazarlo Con lo de Nisman Y vos todavía Con este Claro Hecho adicional Cosa que yo no sabía Que este año Hay que renovar Ese pedido de captura Hubo Hubo un informe La semana pasada De los actuales Titulares de la Fiscalía De la UFI AMIA Que es la que Investigó el atentado Y allí recordaron Que estas capturas Siguen vigentes Pero Que tienen como Un plazo de caducidad Que es en noviembre De este año Por lo menos Cuatro de ellas Hay otra que avance En el 2019 Y por eso Ya tuvieron reuniones Con gente De la Del Ministerio De la Cancillería De Seguridad Para renovar Entonces luego Este pedido Ante Interpol Claro Voy a ver Voy a ver Voy a ver Un papel Un papel firmado Para Para que cumpla La dirigencia Que encabeza Eduardo Bermúdez Con esta deuda Tengamos en cuenta Que en el caso De Ñuil Por ejemplo Eran cuatro meses Atrasados Más algunos premios Para algunos futbolistas De ese plantel Esperar No era tanto problema Hay muchos De gran experiencia Pero sobre todo Los más chicos Los que tienen Primer contrato Los que tienen Los sueldos Más bajos Obviamente Que cuatro meses Sin cobrar Era muchísimo Empezó Tres días más tarde La pretemporada Pero comenzó Allí en el predio De Bellavista Y de hecho Ya a partir de esta semana Lo va a hacer En Mar del Plata Lo mismo había pasado Con Gineciri Y Mara Plata Que tuvo dos días Sin entrenarse Y con reuniones Con la dirigencia Que encabeza ahora El nuevo presidente Del club Que es Gabriel Pelegrino Bueno Hubo acuerdo El viernes Por la tarde Ya el sábado Por la mañana Se entrenó El plantel En estancia chica Y hoy también Va a viajar A Tandil Para realizar La parte más exigente De la pretemporada Unión de Santa Fe Empezó más tarde Pero finalmente Con dos días de demora Comenzó A trabajar En su predio En Santa Fe Bueno Eran varios Los equipos Que ponían en duda El comienzo Formal de la pretemporada Por el incumplimiento Hay que tener en cuenta Algo Hubo Muchos clubes Que son muy ordenados En realidad No sé si son muchos Los clubes muy ordenados Algunos de los clubes Muy ordenados Que venían al día Pasaron a tener Dos meses de demora En el pago de los sueldos Porque No recibieron La cuota de diciembre Que estaba pactada Con la comisión normalizadora De 350 millones de pesos Para todos los clubes De fútbol Bueno No recibieron esa cuota Y por lo tanto No pudieron pagar los sueldos Caso Sarmiento de Junín Un club que No le sobra nada Pero venía al día Bueno Ya tiene dos meses De sueldos Sin pagos También por eso En definitiva Se fue Anticipadamente De manera sorpresiva Jorge Burruchaga Temperley Era un club Que estaba Ordenadito Económicamente Y ya tiene Más de dos meses De sueldo Impago Por esta falta De dinero Por parte De la comisión Normalizadora Menos lo que Se comprometió A pagar Bueno Y así son Varios los clubes Sobre todo Los más chicos Boca River Los clubes Más grandes El dinero De la televisión Representa Menos del 10% De su presupuesto Anual En estos casos Que yo te mencionaba Antes Temperley Sarmiento de Junín Ronda él Desde el 60 Al 80% De su presupuesto Anual Lo que reciben Por la televisión Por eso Por eso Es que es bien importante Que reciban Este dinero Pero ya están todos Trabajando Algunos lo hacen afuera Los que tienen Una posibilidad O una invitación Estudiantes De hecho Comenzó formalmente Su pretemporada En los Estados Unidos Y el sábado Por la tarde El domingo Por la tarde Jugó un partido amistoso En Tampa Frente al Bayer Leverkusen Perdió por penales Después de haber Patado 1 a 1 Y formalmente Hoy comienza a trabajar En Estados Unidos En Orlando River También con la participación Del equipo de Gallardo En la Florida Cup Boca lo está haciendo Desde algunos días ya En el predio de la AFA En Ezeiza A diferencia de lo que ha hecho Históricamente O al menos en los últimos años En la Sierra de Tandil Ahora En el predio de la AFA En Ezeiza Bueno Yo creo que si se ponen Demasiado Exigentes Se van a encontrar Con un sopapo Muy fuerte No hablo de la intervención Sino que la FIFA Haga sentir su poder A ver Matías Lámez Presidente de San Lorenzo Dijo Se está tirando demasiado De la cuerda A mí me da la impresión Víctor Blanco Coincidió El titular de Racing Chiqui Tapia Que es el que está parado En la vereda de enfrente Quienes hoy Parece contar Con las mejores posibilidades De ser presidente De la AFA Si se llama Elecciones en febrero La verdad Que también puso en duda Una posible sanción Que hizo en la última semana Y con esto cierro Es un dato importante El frente Del ascenso unido Conseguir Los 50 asambleístas Necesarios Para convocar Una asamblea Extraordinaria En la que Se va a elegir Nuevo presidente Y después Modificar el estatuto Y lo digo En este orden Porque así está planteado Y no es un dato menor Lo que pretendía la FIFA Es que se modifique El estatuto Y en esas condiciones De un nuevo estatuto Llamar a elecciones Bueno El frente del ascenso unido Con Chiquita Pie a la cabeza Consiguió Los asambleístas necesarios Los 50 De los 75 Para Convocar A la asamblea Extraordinaria Elegir presidente Y después Modificar el estatuto En estas condiciones No le va a haber hecho Ninguna gracia A la FIFA Y por eso Se especula Con que Se pronuncie Hoy Mañana Más tardar El miércoles Los clubes de primera división Los clubes importantes No apoyan Esta moción De la gente Del ascenso unido Y por eso Es que salieron A declarar Respecto de una posible Sanción Y demás Bueno Ahí estamos Con un tema Que viene De la semana Pasada Y tengo una lista De temas Que vienen De la semana Pasada Que es bastante Extensa Y de todos Los rubros A partir De los cambios De los ministerios De los ministerios De la asunción De Dujovne Del hecho Que Caputo Ahora es Ministro Y ya no Secretario Bueno Esto genera En el gobierno Un nuevo impulso Y por qué Lo pongo A Dujovne Y a Caputo Allí arriba Porque durante La semana anterior Inclusive hoy En los diarios Mucho se ha hablado De todos Los temas Que tiene Que encarar El nuevo Ministro De Hacienda En cuanto A la baja De costos Que tienen Que empezar A generar El gobierno Para que las Empresas Se pongan Competitivas El retorno De Mauricio Macri Hoy a la actividad Después De las vacaciones Que tuvo Allí En Villa Langostura Ya comienza A movilizar Esta historia De la competitividad Cómo hacer Para bajar Costos Cuánto puede Poner De por sí El gobierno Hubo toda Una polémica Con el tema De la baja De costos Laborales Hoy esa polémica Continúa En los diarios La tapa Del diario Ámbito Financiero Dice por ejemplo Confirman plan Para flexibilizar Contratos Pasantías Y blanqueo Algo parecido También trae El resto De los De los diarios Y en materia De flexibilización Muy resistida Por parte De los gremios Se va a conocer Mañana Un hecho Que puede Empezar A generar Algún tipo De Réplicas En algunos Otros gremios Por supuesto Que con las Particularidades El gremio Petrolero Por ejemplo Mañana A eso De las Nueve y media De la mañana Va a firmar Con las empresas Así con el gobierno De por medio Dicen que va a estar Mauricio Macri Un acuerdo Para poner En régimen Fundamentalmente Vaca muerta Y esto requiere Cierta flexibilización Bueno Esa flexibilización Que supongo yo Que no es la palabra Que más le gusta A los sindicalistas Se ha allanado El sindicato De petróleo Y gas De Río Negro Neuquén Y La Pampa Y está Aquí en línea El senador nacional Además titular De este sindicato Guillermo Pereira Eh Senador Buen día Hugo Grimaldi Aquí en Cadena Eco ¿Cómo le va? Ah buenos días Un gusto de saludarlos Bueno Quería Por favor Si usted me puede Adelantar Algunos lineamientos De este acuerdo Que se va a Se va a rubricar Mañana En la Casa de Gobierno Bueno En lo que hace A los anuncios Que va a ser El presidente De la nación Yo no No me voy a adelantar Porque va a ser Él quien va a anunciar Pero le quiero decir Que En la En el La República Argentina O sea Los argentinos Estamos importando Gas Que se origina La mano de obra En otros lugares Del mundo Más o menos Por 8 mil millones De dólares Anuales Mientras Que en el Yacimiento Vaca Muerte El no convencional Tenemos La segunda Reserva mundial De gas Que la tenemos Aquí mismo En la República Aquí mismo En la República Argentina Más precisamente En Neuquén Entonces ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué no extraemos el gas? Porque no hay inversores Porque no Este No se han dado las condiciones Para que vengan los inversores Del precio del gas Precio Estoy hablando No subsidio El El crear las condiciones De credibilidad Que la República Argentina Nos habíamos alejado Desde hace tanto tiempo Del contexto internacional Y ahora Se han dado Todas las condiciones Como para que esto Se hace De parte De los trabajadores Vamos a firmar Una adenda Nosotros tenemos Un convenio colectivo De trabajo Que este no se toca Que es del año 2012 Que cuando firmamos Este convenio No existía El no convencional Y vino a posteriori Por eso hay que firmar Una adenda Adaptar el convenio Colectivo De trabajo A esta nueva Por el nuevo paradigma Que es el El gas No convencional Y el petróleo No convencional Y por otro lado Bueno Algunos tipos de beneficios Que van a tener Los compañeros Que no tienen condiciones De adelantarlo Pero beneficios Importantes Así que En esto Todos ponemos Todos debemos poner algo Nos vamos a quedar Con que tenemos El gas Ahí abajo Y que no lo podemos Extraer Un gas caro Que estamos trayendo De otras partes del mundo Mientras que podríamos Tener un gas Mucho más barato Si lo explotamos Nosotros Tal cual Como hizo Estados Unidos Estados Unidos Era un importador De gas Por excelencia Y resulta que Después Con el no convencional Comenzaron A pagar El gas A 12 13 dólares Del millón De BTU Lógicamente Los empresarios Les interesaron Todo esto Y hoy está Hoy hay Es mayor La oferta Que la demanda Y el precio Del gas En Estados Unidos Está a 2 dólares Con 80 2 dólares Con 90 Y está exportando Ahora A otras partes Como México Y reparado Y poniendo Sus plantas Compresoras Para llevar A otras partes Del mundo Senador Yo Básicamente Coincido Con lo que usted dice Que tener el gas Ahí abajo Y no sacarlo Realmente Es un pecado Pero a usted No se le escapa Que esa adenda Puede ser Que se los acuse A ustedes Como gremio De allanarse A una flexibilización ¿Nos puede contar un poco? Para nada Para nada Para nada El que lo diga Va a ser por falta De conocimiento Le explico En el convencional Los compañeros Salen a trabajar Al campo Y vuelven A los 4 5 días 10 días De trabajo Y cobran Cobran Desde el momento Que sale Hasta que regresan Horas extra Esto puede ser Están durmiendo Descansando Porque están afuera De su casa Y están en el campo Mientras duermen Cobran horas extra Esto es distinto Este es el mismo Tratamiento Que tienen los equipos De torres Desde hace Muchísimos años Que el compañero Trabaja 12 horas Descansa 12 Y rota ¿No es cierto? Rota el 2 por 1 O sea, cada 10 días Tiene 5 horas de descanso Esto es nada más Pero no es que O sea, lo que se elimina Esa famosa hora taxi Que tienen los compañeros Que están trabajando En el convencional Porque tienen horas taxi Porque no vuelven A su casa Porque están en el campo Durmiendo Y en esto Los tienen que llevar A su casa a dormir Compartir la mesa Familiar Con su En la cena El almuerzo O lo que fuere Y esto es lo que Cambia totalmente Los otros compañeros Están 20, 25 30 días en el campo Y estos otros no Estos tienen su descanso Su rotación Yo no sé Por qué hablan De flexibilización Por eso digo Las críticas que vengan Las voy a aceptar Por supuesto Pero Por desconocimiento De la actividad Como se desarrolla No, yo entiendo Pero usted sabe Muy bien Que el gobierno Está tratando De avanzar En algunas cuestiones Que a otros gremios Realmente Los ponen Este En este momento En guardia Este Me refiero Por ejemplo A lo que se habló La semana pasada Inclusive el ministro Triaca De darle A los Empleados Que recién Ingresan A una tarea Un tratamiento Especial En cuanto a Contribuciones Y aportes Bueno, este es otro Caso Pero no es el nuestro El nuestro El compañero Que ingresa A trabajar Como corresponde Este No hay precarización Para nada Nos guiamos Por el nuevo Por el anterior Convenio colectivo De trabajo Por la ley De contrato De trabajo Esta es una nueva Actividad Que no estaba Prevista En el convenio Colectivo De trabajo Está Está clarito Y bueno Y ahora Le pregunto Un poco Su evaluación Con respecto Al año Que viene Este año Que recién Se inicia Y puntualmente En materia laboral Que es la que usted Conoce Es complicado Va a ser un año Muy muy complicado Este Por todas las razones Que Que todo el mundo Está explicando Estamos saliendo De una situación Muy difícil Va a poder Mejorar En algo El sistema De que ahora Con este blanqueo Han entrado Ingresan Dólar Ingresan Nuevos impuestos Por este blanqueo También Este Esto realmente Nos da Un oxígeno Que podemos Avisorar Un año Mejor Pero de cualquier Manera No va a ser No va a dejar De ser complicado Porque Recuperar La fuente De trabajo Que se han perdido Durante años Durante años Este Porque no había Una Se escondía La realidad Porque había Trabajos precarizados Planes sociales Que siguen estando Para aquellos Que lo necesitan Pero hay que Hay que Hay que blanquear Todo esto Tiene que haber Trabajo genuino Esto es lo que Esperamos los argentinos Que la gente Tenga su obra social Que tenga Todo lo que debe tener Y esto es lo difícil Que digo yo Llegar a estas metas Que todos sabemos Como Cual es la situación Que estamos Ahora ¿Usted cree Senador Que con esto Que se va a firmar Mañana Se despeja No sé si Llamar la excusa O un Elemento Que los inversores Este Decían Que Que les Complicaba Este La posibilidad De estar seguros En su inversión Yo Yo digo Lo que hace La parte De la extracción De petróleo Y gas Son otras Las condiciones Creo que La El Como es El costo Que no es el costo Laboral Es el costo Operativo Fundamentalmente La incorporación De tecnología La importación De tecnología De otra parte Del mundo Que están Utilizando Para la extracción Del petróleo Y gas Yo les doy Un ejemplo En este momento El no convencional Se trae la arena Y todo el material Por rutas Rutas malas Este Y en el En Estados Unidos Que yo estuve Visitando los yacimientos El tren Ingresa hasta el mismo Yacimiento Va desde el puerto Hasta el mismo yacimiento Del lugar Donde se extrae la arena Hasta el mismo yacimiento Donde se tienen Las tolvas Ingresan las cañerías Todo por tren Y este es el achicamiento Que tiene que haber Del costo general De extracción Que no es el costo Laboral Precisamente Le pregunto Su opinión Con respecto Al quite De las retenciones Al petróleo Que se exporta Esto es una Se había aplicado Esta retención En el gobierno De Dualde De Dualde Que el Capitanich Era el jefe De gabinete En el cual Estuve participando De estas reuniones También Con la visión De secretario general De que Esto traía Como consecuencia La falta De inversiones De parte De las empresas El desinterés Por el Tema De aplicar Esta retención A las exportaciones Y esto Va a perjudicar Seguramente O va a beneficiar Seguramente Al Golfo San Jorge Que es Quien está exportando Petróleo En este momento No es así El resto De la República Argentina El Golfo San Jorge Tiene un petróleo pesado Que no se lo puede procesar Aquí en la República Argentina Que un 40% De su producción Lo está exportando Esto es un beneficio Que justamente Alienta Mayores inversiones Mayor trabajo Para la gente Muy bien Senador La verdad Que le agradezco mucho Espero Mañana En todo caso Cuando termine La reunión Por ahí Tomar nuevamente Contacto con usted Para pedirle Ya una precisión Más formal Pero le agradezco Mucho los adelantos Bueno Muchas gracias Muy amable Hasta muy pronto Y gracias Al senador Guillermo Pereira Que es titular Además del sindicato De petróleo y gas De Río Negro Neuquén Y La Pampa Él es senador Por Neuquén Y mañana va a estar En este acto En casa de gobierno En la cual Se va a presentar Este nuevo modo De tratamiento Sindical Para aquellos Que trabajen Yacimientos No convencionales Como es el caso De Vaca Muerta 10 de la mañana En punto Aquí en Buenos Aires En la República Argentina En realidad Así que es muy buen momento Para hacer una pequeña pausa Ya estamos de vuelta Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte con las últimas Noticias y entrevistas En audio Y videos Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Santiago Una nueva provincia Que ya está En crecimiento Trabajamos En la ampliación Del sistema eléctrico Llevando energía A distintas zonas De la provincia Y ejecutamos Las obras Que permiten El abastecimiento A hogares Y emprendimientos Productivos Se han construido Las estaciones Transformadoras De Santiago Sur Y Añatuya Líneas de alta tensión El Bracho La Banda Y Añatuya Bandera Santiago Santa Catalina Colonia María Elena El Martirizado Pozo Hondo Cuatro Horcones Y Loma del Medio Y 17 obras De electrificación A poblaciones rurales En tanto Se proyectan Las nuevas estaciones Santiago Este Y Bandera Líneas de alta tensión Bandera Pinto Suncho Corral Quimilí Quimilí Tintina Tintina Monte Quemado 11 líneas De media Y baja tensión Y 44 obras De electrificación A distintos departamentos Y poblaciones Que permitirán Duplicar La capacidad Existente Se construyeron 72 kilómetros De nuevos gasoductos Que permitirán A más de 24.000 usuarios El acceso En forma directa A esta Fuente de energía Gobierno De Santiago Del Estero Sigamos Creciendo La información Que pasa por ECO Está en ECOYA Punto Com Punto Ar ECOYA Punto Com Punto Ar Conectate Con nosotros Facebook Punto Com Barra Ecomedios Mil Dos Veinte Música Busqué un balcón, eché a volar contento al este, se ve tan celeste, punto más lejos yo más feliz. Bajé tanto la guardia a la tentación, que llegué a confundir la locura con el valor. Durmiendo a la intemperie, sin techos ni paredes, solo en soledad y sin ti yo solo. Por ti, volví por ti, pero no te vi, si no estás, solo soy infancia a la intemperie. A ti me fui a buscarte a ti, ahora el dragón se ríe de mí, no soy bueno pastora, sin ti soy solo un domín, sin ti morir por ti. Segunda hora en Periodismo a Diario, aquí en Ecomedios, en M1220, pasaron 3 minutos de la hora 10. Cielo algo nublado en Buenos Aires, 26 grados la temperatura, 78 el porcentaje de la humedad. Entre el montón de cosas que me prometí cambiar para este año, no está precisamente el hecho de saber quiénes son los que participan en el programa Musicalmente Hablando, porque la tengo a usted como asesora. Ajá. ¿Y estos muchachos quiénes son? Si mi oído no me falla, es Alejandro Sanz junto a Marc Anthony. No, no. ¿Ninguno de los dos? Ah, Alejandro Sanz, sí. ¿Y quién es el otro? Ah, Luis Enrique. Luis Enrique que juega al fútbol. Sí, es el técnico, claro. Ah, sí, 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 sí. Pero me confundí, me pareció que era Marc Anthony. Che, a Luis Enrique le queda poca vida, me dicen. Bueno, está siendo un poquito cuestionado. Ayer lo vi mal a Barcelona, vi un ratito. Lo salvó este chico rosarino que anda viendo. Se pide Messi. Sí, con un golazo de tiro libre. No me pega bien los tiros libres, es un problema. Messi que no va a viajar, no va a estar presente en la entrega del premio que te contaba antes, el The Best, que es el ex balón de oro de la FIFA. Y esto obviamente no hace más que ratificar que el ganador va a ser Cristiano Ronaldo. Igualmente, digo. Sabrá Messi porque no va. Pero a mí no me gusta eso. Si vos vas solamente cuando ganás. No, no, claro. Bueno, evidentemente la versión oficial será que por algún contratiempo no va, o por algún compromiso más importante, hasta profesional. Pero bueno, sí, debería estar. De hecho, ha estado en las otras ganas en las que ganó el premio el portugués. De la misma manera que Cristiano Ronaldo ha estado cuando Messi consiguió sus cinco balones de oro. Es verdad que es así. ¿Y en esto qué se entrega? ¿El premio al mejor jugador, al mejor gol, me imagino? Al mejor entrenador, que parece que lo va a entregar Maradona. ¿Y a quién? Ahí, no se sabe. No lo sabemos. No, bueno, que todo se sabe de antemano. No, bueno, oficial. Caruso, caruso. Oficial. Están entre Caruso y Eduardo Domínguez. Pero bueno, están viendo. Pero no sabemos. Está bien, está bien. Eduardo Domínguez que ya lo trabaja en Colón, eh. El otro día, que me perdone. Bueno, no, no, iba a usar un adjetivo. Estamos al aire. Sí, ya sé, no lo iba a usar. Pero me pareció que alguien había cruzado el límite de Caruso. No puedo decir quién, porque se va a ofender. Pero nunca lo había Caruso entrenar con un dron. Nunca. Bueno, es una... Te están atacando, Marcelita. Ya lo sé, sí, sí, la seguí. Tiene que ver con la tecnología. Ya lo sé, la seguí, la noticia, sí, sí. Bueno, bueno. El técnico independiente usa un dron y tiene un equipo técnico... Mira la tecnología. Que casi está bueno, está muy bien. Es casi otro equipo de fútbol. ¿Qué es otro equipo de fútbol? Son 14 integrantes del cuerpo técnico. Tiene 11 y 3 en el banco. Esos son su cuerpo técnico. A esto hay que... En honor a la verdad hay una cuestión que no es menor. Lo que percibe el cuerpo técnico es similar a lo que percibe cualquier cuerpo técnico de primera división. Cobra menos... Perdóname, nos estamos refiriendo a Ariel Olán. Claro. El nuevo técnico independiente. Recibe él un poco menos y reparte para el resto de su cuerpo técnico. Invirtiendo también en tecnología, porque es de él, digamos, no es que lo hace comprar a independiente en ese caso. Lo que pasa es que después va a depender si la pelota entra o no. Lo que pasa es que en tres partidos que independiente no gane, ojalá no, por la gente independiente. Pero va a ser cuestionado. Y si gana tres partidos seguidos, agarrémonos porque vamos a estar inundados, invadidos por el método... A ver, el método Olán. Olán, Jólan, como quieran. Se habló muchísimo en Defensa y Justicia. Imagínense si le va bien en Independiente. Equipo del cual es hincha. El equipo del cual es hincha que se encargó de... De chiquito. Inclusive de filtrar alguna conversación telefónica. Alguien la filtró. Qué maldad. Qué bárbaro. Y sí, lo salvo... Perdón por lo que voy a decir también, porque... No, no, pero lo que vos decís, Hugo, es muy cierto. No trascendió mucho más por el incendio que hubo en la colchonería que estaba detrás de la cancha de Independiente. Pero la noticia se estaba siguiendo muy detalladamente lo del dron y justo saltó lo del incendio. Que pasó más así solo para los que seguimos la noticia de Independiente. Hay alguna particularidad, por ejemplo, vos estás en un entrenamiento, ya lo hacían Defensa y Justicia y lo vas a hacer en Independiente. En el primero no pudo porque todavía no lo tenía preparado. Tiene como un carrito de golf con una pantalla de LED. Los jugadores están entrenando, él va filmando en el momento de su equipo el entrenamiento, hace un ejercicio y para corregir errores va al carrito a la mitad de la cancha, pasa la jugada o ese ejercicio en la pantalla, los jugadores lo van viendo y se va corrigiendo. Otra que es loco Bielsa, ¿eh? Es una versión 2.0. Pero es como dice Gerardo y es así y es la única realidad. Mira, si la pelotita te pegó en el poste, todo esto se va a la basura. Y además no vas a poder decir que no es un entrenador que trabaja, ¿no? No, no, por eso. Un tiempo que se lo toma exactamente muy en serio. No digo nada. Por eso no quise abrir juicio antes. Ahora, de todas maneras, la inversión en un dron hoy en día no es tan onerosa porque cualquiera puede comprar un dron. Sí, claramente. Entonces, a lo mejor otros equipos pueden. Si da resultado, otros equipos pueden hacerle. Fue uno de los primeros de Feces de Justicia que en la Argentina, ¿no? Ya había que estar inventado. Empezar a trabajar con GPS. Los futbolistas cuando tienen una suerte de corpiño deportivo negro. Sí, sí, como lo usan en otros deportes. Ahora lo usan todos los clubes. Se usa también en otros deportes. Y eso tiene atrás. Ustedes ven como que tiene un poquito levantadito en la espalda. Eso tiene un GPS donde se controla cuánto corre, las distancias y demás. Porque zona de la cancha se mueve, ¿no? Exactamente. Controlan todo para saber los desplazamientos, si corrió bien, si corrió mal, si corrió de más. Bueno, esto se usa a nivel internacional. Sí, sí, sí. Y el tema del dron viene a darme la razón. Después de muchas discusiones con mi viejo, que era un fanático de irse al alambre a mirar el partido. Claro. Y yo un fanático de irme arriba de todo para mirarlo en perspectiva. Y el dron te da esa posibilidad de ver las cosas desde arriba, ¿no? Bueno, Rafael, la semana pasada también un tema trajo muchísima discordancia en la escena pública, mucho tironeo político, que se inició por unas declaraciones, creo que fue el ministro Caravano, si no me equivoco, por parte del gobierno para propiciar la baja de edad de imputabilidad. De 16 a 14 años. Claro. Antes de irnos esta última semana o la última semana del año pasado, nosotros habíamos hablado justamente de la edad de los 16 por el caso de este chiquito Brian muerto en Florida. Claro, Brian Aguinaco. Es ese caso, es el que provoca esta reactualización de la discusión sobre este tema, porque el Brian que muere, digamos, Brian Aguinaco tenía 14 años y el acusado por su muerte es un chico también llamado Brian que tiene 15. Y con esa edad no va a ser sometido a proceso penal, es inimputable. Justamente porque la ley prevé en la actualidad que puede ser juzgado recién a partir de los 16 años, que debajo de esa edad no tiene ningún castigo. Y eso es lo que reflotó entonces la discusión sobre la baja de la inimputabilidad. También sobre la creación de un régimen penal juvenil, que sea especialmente para tratar los delitos de los menores de edad. Porque qué es lo que ocurre en la actualidad, los menores de 16 no son juzgados, quedan a disposición de un juez de menores, que es el que decide qué es lo que se hace. Si por ejemplo se lo devuelve a la familia, si lo aloja en un instituto de menores, es el que va a decidir qué se hace con ese chico, pero que a los 18 años ya, obviamente al obtener la mayoría de edad, queda desligado de la tutela judicial. En cambio los que tienen menos de 18, pero tienen más de 16, de 16 a 18, quedan bajo tutela de un juez de menores y son juzgados a partir de los 18 años. Como vos decías la semana pasada, esto se reavivó, generó una discusión, inclusive desde la oposición, porque Massa fue uno de los que primero había propuesto bajar la edad de inimputabilidad, pero tuvo una discusión con su socia, Margarita Stolbizer, que salió a criticar la iniciativa del gobierno, al decir que era puramente electoralista y que era la forma, si se quiere, más fácil de buscar una solución al problema cuando el problema se tendría que solucionar de otra manera, buscando contención para los menores, salidas laborales, que estudien, etc. Lo que se está viendo ahora es que esta discusión va a ser a posteriori de las elecciones, por lo menos eso fue lo último que se supo, que no va a ser durante este año justamente para no contaminar un tema tan grave como este con la discusión de un año electoral. Sí, yo coincido que debería descontaminárselo, lo que creo que es un dato que hay que ponerlo a discusión, que me parece que ese fue el espíritu de Garabano en su momento, si lo vamos a poner arriba de la mesa, porque la verdad que hay muchos que tienen para opinar, hay muchos lugares del mundo donde la edad es de 14 años, en América Latina y en Europa, en otros no. En otros sigue la 16, hay mucha discusión, por eso ahí también intervienen organismos internacionales como UNICEF, que salió a criticar esta posibilidad, diciendo que la edad ideal sigue siendo la de 16, pero lo que se discute es esto, de si hoy los chicos de 14, 15 años ya no están mucho más actualizados, si se quieren no son mucho más conscientes de lo que puede ocurrir cuando se cometen un delito, y bueno, están quienes todavía cuestionan y dicen, bueno, en muchos casos son usados, porque recordemos que en este caso de Brian, la víctima, iba acompañado el supuesto homicida, Brian, el de 15 años, por un joven de 26. Un mayor que manejaba la moto. Que era el que manejaba y con el que había supuestamente salido a robar, o sea, había un mayor detrás, no eran dos menores, o sea, había como un uso del menor. Eso es lo que se ha discutido muchas veces, que se usa menores, y son los mayores los que lo usan. Porque son inimputables. Porque son inimputables. Justamente la mamá y el papá de Brian, el chiquito muerto, este fin de semana hicieron declaraciones, hoy las trae el diario Clarín. Sí, dieron una nota ahí en el diario Clarín. Exactamente, está en la tapa del diario. Y en un tramo, la señora, que se llama Eliana, dice, nuestro mayor deseo es que él siga detenido, porque es un peligro para la sociedad. Claro. No hay otra vuelta, tiene que seguir detenido, no puede entrar por una puerta y salir por la otra. Vos decías el otro día que va a seguir detenido. Claro, en estos casos cuando son delitos tan graves, insisto, queda a disposición de un juez de menores que es el que decide qué se hace. En estos casos lo que decide el juez es enviarlo a un instituto de menores, y por lo menos quedará ahí hasta que tenga 18, y ahí recuperará su libertad. En otros casos se lo devuelven a la familia, queda en guarda familiar. En este caso, por los antecedentes, inclusive de la familia, lo más probable entonces es que quede alojado en el instituto de menores, ¿dónde fue ya derivado después de haber sido detenido? Sí, más allá de la opinión que cada uno de nosotros pueda tener de los institutos de menores, como formadores de delincuentes. También hay que ver que si el instituto sirve para que este chico pueda reorientar su vida, o sale peor de lo que entró. Hay algunos casos de chicos que sí, hay un caso de un chico que se hizo muy conocido, que tuvo una infancia muy dura, alojado en un instituto de menores, que después se terminó convirtiendo en escritor, poeta, que el paso por la biblioteca de un instituto le cambió la vida. Fue un caso, un chico muy conocido, ahora no recuerdo el nombre, bueno, que le sirvió, por eso, pero todo depende de qué es lo que hace el Estado cuando decide alojar un chico en un instituto. Esta mañana, Pablo Michelli, el titular de la CTA, iba en línea con lo que hablábamos hace un ratito con Guillermo Pereira, cuando yo le hablaba de flexibilización, y le dije, pero otros sindicalistas pueden criticar este convenio. Bueno, Michelli, esta mañana dijo que la flexibilización laboral no es posible sin complicidad sindical. Ahí, en todo caso, Pereira sabrá si le cabe o no le cabe este rótulo. Reclamó Michelli un paro nacional al respecto para frenar las inquietudes que tiene el gobierno por avanzar en este tema. Gerardo, en materia de tenis, se está jugando en Australia, o en Nueva Zelanda, en realidad, bueno, en la zona de Asia-Pacífico, digamos. Exactamente, porque la semana que viene... En Oceanía, más fácil. Exactamente, la semana que viene se va a empezar a disputar el primer Grand Grand del año, que será el Abierto de Australia. En este caso hubo participación de argentinos en Auckland. Eso es en Nueva Zelanda, sí. Exactamente, y allí perdieron tanto Diego Schuermann como Horacio Ceballos, frente a Ceballos, por ejemplo, Giri Veseli, un checo que lo ha eliminado de este torneo, que es un ATP 250, la categoría más baja de los torneos ATP, pero importante porque, bueno, se juega en la misma superficie que el Abierto de Australia, una semana antes del torneo, y los dos argentinos han quedado eliminados. Recuerden que en el Abierto de Australia no va a estar Juan Martín del Potro, iba a jugar en Auckland, tampoco obviamente va a estar, recién lo hará en Del Rey Vich a partir del 20 de febrero, tampoco va a estar, como confirmó hace algunos días, en la serie de Copa David frente a Italia. Por eso, el primer Grand Grand del año solo va a tener a Federico del Bonis, a Diego Schuermann, a Horacio Ceballos, repasando los que van a entrar de manera directa, otros tantos van a jugar su suerte en la clasificación, por ejemplo, Carlitos Verloc, el chascomunense, que está participando esta semana de un torneo Challenger, el Challenger de Canberra, allí en la capital de Australia. Te pregunto por la Copa Davis aquí en Buenos Aires con Italia, ¿va a ser en el Parque Sarmiento nomás? Parque Sarmiento ya está muy avanzada la construcción de la cancha de polvo de ladrillo, tiene que tener cerca de dos meses de asentada la cancha, la superficie, así que por eso ya está hecha y la están regando y manteniendo constantemente. Todavía nada de la estructura tubular, va a ser un estadio para más de 6.000 personas, bueno, con estructura tubular completamente, va a empezar a montarse en los próximos días. Perfecto. Muy bien, 10 y 20 de la mañana, tenemos la oportunidad de hacer otra pausa en este programa número uno de este año de Periodismo a Diario. Enseguida estamos de vuelta. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes, porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos y con solo canjearlos, podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos, pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista, no incluye impuestos, la responsabilidad por la prestación corresponde al prestador Banco Galicia solo es el medio de pago. ¿Sabes qué te dan cuando te abrazan? Además de cariño, te dan salud. La buena salud, porque abrazarse disminuye el estrés y eso le hace bien al corazón. La buena salud empieza en vos. Galeno, siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar Llegó Cablevisión Play, los mejores contenidos de la tele ahora también online. Las 24 horas y desde cualquier dispositivo. Tus películas favoritas, estrenos, eventos deportivos en vivo, series y mucho más, para ver cuando quieras y donde quieras y sin costo adicional. Ingresá en cablevisiónplay.com.ar y disfrutá más. Cablevisión. ¿Cuánto le pongo, maestro? Llenalo. Y de premium, ¿eh? Epa, ¿te sacaste la grande? No, es domingo. Y saqué mi cabal débito Credit Cop. ¡Ja, claro! Todos los domingos con tu tarjeta cabal débito de banco Credit Cop podés ahorrar un montón en todas las estaciones de servicio del país. Y además, sumás puntos Credit Cop que podés canjear por premios buenísimos. Beneficios Credit Cop. Todos los días un beneficio. Porque estamos para darte una mano. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cártel de consumo y promoción valía los días domingos del 1 de mayo a 31 de agosto de 2016. Consulta de descuento aplicable, toque máximo de reintero y demás bases y condiciones en www.bancocreditcop.com. Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil. Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud. Nuestro valor es la tierra. Y ahora sí se puso buena la cosa. Ricky Chichén. Con banda. ¿Cómo se siente, Ricky? Yo me siento al fin feliz. La tristeza no es para mí. ¿Y qué me importa lo que yo viví? Si me regala del futuro no lo quiero sin ti. Ay, no me digas no. Si es donde salgo, dámelo. Porque llegó la hora de estar conmigo. Pues el destino, así lo escribió. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo ves, tal vez será mañana. Estando juntos mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Me voy de fiesta si quieres ir. Quiero ir. Si es amor, abrázame con ganas. Si es amor, abrázame con ganas. Si no lo ves, tal vez será mañana. Estando juntos mi mundo se llena de luz. Lo mejor de mi vida eres tú. Dame, 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 dame. Es la hora 10, 24 minutos, 28 grados 6, la temperatura actual, 68 el porcentaje de la humedad, 1.006 hectopascales la presión. El cielo está algo nublado en Buenos Aires. Recordamos una máxima de 30 grados que seguramente la vamos a superar dada la hora y la proximidad ya a esa marca. Y recordamos que hay probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas fuertes, hacia la noche. Les decía hace un ratito que el diario Ámbito Financiero hablaba de este plan para flexibilizar contratos. Es el título principal del cronista comercial. Estudian cambios laborales, blanqueos, nuevos incentivos y el retorno de las pasantías. Este es el tema por el cual se está oponiendo, por ejemplo, Pablo Michelli. El título central de Ámbito Financiero, test, el gobierno busca emitir deuda a tasa menor al 7%. Antes les dije, por un lado, Nicolás Dujovne, por otro lado, Caputo, Luis Caputo. Se concentrarán plazos cortos para bajar costos. Emisores ven oportunidad y saturan Wall Street. El ejecutivo podría buscar 20.000 millones de dólares en el mercado, dice la tapa del cronista comercial. El plazo máximo para la operación es el día de la asunción de Donald Trump. Y esto tiene su explicación, porque se presume que las tasas de interés van a seguir subiendo. Hoy hay un cuadro muy interesante, cuya fuente es Quantum Finanzas. Está en la página número 3 del ámbito, perdón. Y es el rendimiento de la deuda soberana de toda Latinoamérica a 10 años, tal como se viene dando desde el 8 de noviembre del 2016, que fue el día posterior a la elección de Trump, hasta el 6 de enero de este año, es decir, hasta el viernes pasado. Por ejemplo, ¿cuánto podía colocar la Argentina el día que Donald Trump fue elegido presidente? ¿A cuánto? Al 6,15% anual. Hoy, el último dato es del 6,92. Es decir, la Argentina ha perdido 77 puntos básicos. Dicho de otra manera, le va a costar más colocar deuda en esa proporción. Ese salto también se ha visto en otros países de América Latina, como Brasil, cuyo salto fue de 64 puntos básicos, o como Perú, cuyo salto fue de 96, fue superior, México 102. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que el costo de colocar deuda en el exterior a todos esos países es inferior al de Argentina. Por ejemplo, si hoy Argentina puede colocar a un 7, Brasil podría hacerlo a 5,20. Perú a 3,30, por debajo de la mitad. Otro tanto, Chile. Colombia podría colocar deuda al 4%, y México al 4,3. Por eso dice el título del cuadrito, lejos de la región. Bien, vale la pena consultarlo. Y les reitero, está en la página 3 del cronista comercial. Perdón, de ámbito financiero. Página 3 de ámbito financiero, muy buen cuadro de Quantum Finanzas. Bueno, este tema de la deuda también estuvo presente la semana anterior. Otro tema de la semana anterior fueron los incendios. Incendios en La Pampa, en Río Negro, realmente devastadores. Se llevaron cualquier cantidad de hectáreas, y esto continúa. Aparentemente hay todavía algunos focos allí en el sur. Les hablé de temas de la semana pasada, la bajada de imputeabilidad, los cambios en los ministerios, el retorno de Macri y la búsqueda de competitividad. Este acuerdo que irá mañana entre gremios y empresas por Vaca Muerta, puntualmente. Hablamos con el senador Pereira del quita de retenciones a la exportación de petróleo. Y no les hablé de un envío de 25 mil millones de pesos que la semana anterior el gobierno nacional le hizo a la provincia de Buenos Aires. Defendido por los funcionarios de la provincia, fundamentalmente, porque dicen, bueno, imagínense ustedes, la provincia de Buenos Aires, que no se le paga el fondo de reparación histórica, ahora este dinero mal no le viene, y de esa manera está, de alguna manera, justificando lo que otras provincias dijeron. Bueno, cuidado, que esa costa nuestra, no. No, son fondos nacionales que le ha dado el gobierno a la gobernadora María Eugenia Vidal. Yo diría que, desde ese punto de vista, es potenciar la situación con la que hablábamos hace un rato con Alejandro Caterber, a pesar de la necesidad que tiene el gobierno de ganar la provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones del mes de octubre. Agosto las paso, en octubre serán las elecciones legislativas. La provincia de Buenos Aires, evidentemente, desde ese punto de vista, es la niña bonita del gobierno nacional, inclusive con estos fondos que se le han aportado la semana pasada. Esto va en línea con una serie de tratativas que está haciendo la gobernadora, con intendentes de la oposición, bueno, de alguna manera, para trabajar todos juntos en equipo, y de esa manera, potenciar al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Vamos a tomar contacto, justamente, con el ministro de gobierno de la provincia, con Joaquín de la Torre, quien ha tenido la gentileza de atendernos. Joaquín, Hugo Grimaldi, aquí en Ecomedios. Feliz año, ¿eh? ¿Cómo anda? Buenos días, Hugo, muchas gracias por llamar. Buen año. ¿Por dónde anda? Me cuentan que viaja mucho a Mar del Plata. Estoy entrando a Mar del Plata. Cuéntenos un poco de la zona, sobre todo, pero de lo turístico, pero de lo no turístico, por favor. No, no, bueno, yo no, no, no. Estoy trabajando en buscar ayudar a, en general, a todos los municipios, a todos los intendentes, y en ese camino estamos ayudando especialmente a Mar del Plata, que tiene un muy buen gabinete y que está trabajando muy duro para remontar a aquello que yo conozco bien, porque yo fui intendente por primera vez no hace mucho tiempo, hace nueve años, y yo sé lo que me costó el primer año y sé lo difícil que fue, pero bueno, yo confío en que todos los intendentes, no importa el partido, que están cumpliendo su primer año de gestión, van a ir levantando y ellos mismos se van a acordar de ese primer año como yo me acordé del mío mucho tiempo después, ¿no? Claro, ahora, puntualmente Mar del Plata en el verano es una caja de resonancia de todo el país, ¿no? Sí, sí, por supuesto, pero bueno, creo que la gobernadora tiene preocupación por los 135 distritos, lo ha demostrado en este tiempo, está a punto de completar los 135 en un año de gestión, de recorrida, le queda muy poco, o sea, ha mostrado interés por cada uno de los puntos de la provincia de Buenos Aires, por cada uno de los municipios, por cada uno de los vecinos, acompañado en forma sistemática a todos, los ha recibido además en su despacho, además de haber ido a los distritos, los ha recibido en su despacho, no ha hecho distinción, ha aprobado por segundo año consecutivo el Fondo de Infraestructura Municipal, que es un fondo que muestra, que espero que haya llegado para quedarse en la política de la provincia de Buenos Aires, que muestra la no discriminación de intendentes ni de municipios por pertenecer a partidos distintos distintos al del gobierno de la provincia de Buenos Aires, lo que era una costumbre en los últimos años, ha dejado de ser uno de estos dos, parece que son muestras del interés de María Eugenia, de la gobernadora, por todos nosotros. Ha cambiado no solamente la forma, sino el fondo. Claro, la semana pasada el gobierno nacional hizo un aporte de 25 mil millones de pesos, que trajo mucho ruido, ¿está ya determinado cómo se va a distribuir? Sí, eso lo tendría que hablar más con Hernán Lacunza, que es el ministro de Hacienda, pero sí, eso ya es parte de, más bien de, creo que una parte tenía que ver con la condonación de una deuda que tenía la provincia con la Nación. Sí, sí, seguro. Exactamente. Pero yo me refería a la distribución, siguiendo un poco la línea de lo que usted venía marcando. Sí, pero esto tiene que ver más que todo con cuestiones que tienen que ver con el pasado, digamos, más que con el futuro, digamos, ¿no? Son parte del saldo de deudas que tiene la Nación y que la provincia, de alguna manera, ya ha ido saldando con los municipios con este fondo por segundo año consecutivo, ¿no? Y con respecto a lo que usted venía diciendo del aporte que la provincia hace a todos los municipios sin mirar el color político estos últimos días, hubo algunos comentarios en relación a algunos municipios que estarían, sobre todo gobernados por peronistas, que estarían un poco más cerca de la gobernadora. ¿Eso en qué distancia está? No, mire, yo la verdad que en todas las reuniones de gabinete nunca he escuchado a María Eugenia plantear estos temas como temas centrales, digamos. A lo largo de este tiempo, María Eugenia, sobre lo que nos insiste, tanto en las reuniones que tenemos en forma privada o en las reuniones de gabinete, lo que nos insiste es de trabajar en conjunto con todos. Dice que la preocupación de María Eugenia sigue siendo la gestión, trabajar con todos, digamos, si nosotros entendemos el fondo de infraestructura como corresponde y como lo entiende ella, va a quedar claro que se acabó todo eso de te doy obras y vos venís, todo lo contrario. Nosotros estamos distribuyendo el fondo de una manera equitativa por PUD, que es por coparticipación. ¿Que María Eugenia tiene ganas de trabajar con los 135 intendentes? Por supuesto que las tiene, porque eso justamente es su responsabilidad, la de trabajar en forma conjunta con cada uno de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Y en esa tarea, después, que pueda haber más afinidades o menos afinidades, porque uno se siente más cómodo, puede ser, pero no está en la finalidad del trabajo en conjunto, no está en la finalidad del trabajo de la provincia, poner el carro delante del caballo. ¿Qué cambió en su gestión de saltar del Ministerio de la Producción a ser ahora Ministro de Gobierno, que es mucho más abarcativo? Son dos áreas totalmente distintas, una tiene específico y tiene que ver con temas muy concretos, que tienen que ver con la asistencia a los sectores productivos de la provincia de Buenos Aires, y sobre todo los sectores que no son agrícolas, porque ellos tienen su ministerio propio, específico. Y en este caso tiene que ver con el trabajo en forma conjunta, lograr puentes de trabajo en conjunto con los intendentes, puentes de trabajo en conjunto con los legisladores. O sea, son dos áreas distintas que se dedican a cuestiones sustancialmente diferentes. Por supuesto que tanto en la tarea anterior como en esta, hacía del recorrido de la provincia un eje central, porque bueno, yo fui intendente y tengo claro que los intendentes muchas veces se sienten solos o lejos del gobierno central de la provincia, y que es bueno ir a visitarlos, escucharlos y ver de qué manera uno los puede ayudar. Por supuesto que esa es una tarea que María Eugenia nos pide a todos los ministros, que todos la realizan de manera sistemática y con muy buenos resultados, pero bueno, el ministro del gobierno es el que más tiene que hacerlo y el que más tiene que estar preparado para eso. ¿Lo que más preocupa, Joaquín, es el tema seguridad? Yo creo que, bueno, eso es una realidad que viene sucediendo hace mucho tiempo en la provincia de Buenos Aires, que los vecinos tienen el tema central, el eje central de su preocupación en el tema de seguridad. También creo que le reconocen a María Eugenia un coraje especial, sobre todo por el trabajo hecho por su ministro de seguridad, por Cristian Ritondo, en lo que es tratar de poner blanco sobre negro los buenos policías y los malos policías, aquellos que no venían ayudando a generar condiciones de mayor seguridad, de aquellos que sí lo venían haciendo. Y en esa tarea estamos y está claro que después de muchos años de no dedicarse a esa tarea, los gobernadores anteriores, vino María Eugenia y dijo, bueno, basta, no podemos seguir así, empezó a dar. Lo que ella considera un eje central de su gestión, que es la batalla contra las magias. Y lo ha dado no solamente en la policía, sino también en el servicio penitenciario. Bueno, esperemos que el verano en la costa... Los resultados siempre son más lentos, pero también es verdad que los caminos, cuando uno elige caminos con convicción y con decisión, los caminos por ahí son más difíciles, pero a la larga son los que traen los resultados. Los caminos fáciles fueron usados durante muchos años, y los resultados, está claro, fueron muy pocos felices para los bonaerenses. No, yo le decía que esperemos que el tema de seguridad en la costa, que normalmente es algo que se sigue muy muy de cerca por la cantidad de gente, bueno, este año no nos traiga mayores complicaciones. Hay un operativo de verano único por la cantidad de personal, por la colaboración del gobierno nacional con las fuerzas federales, y sobre todo por una cosa que es inédita, que se ha sumado mucha tecnología a las fuerzas que permiten empezar a anticiparse a cuestiones que antes parecían bastante lejanas. Joaquín, muchas gracias por haber charlado con nosotros. Gracias por llamar. Hasta muy, pero muy pronto. Hablábamos con el ministro de gobierno de la provincia de Buenos Aires, Joaquín de la Torre, fue intendente de San Miguel, tres veces intendente, hoy en el Ministerio de Gobierno, después de haber pasado por el Ministerio de Producción, un hombre que estuvo, por supuesto, siempre en el peronismo, no deja de estarlo, y en su tiempo con Sergio Massa. Hoy, les reitero, ministro de gobierno de la provincia, es una especie de número dos, virtual, y está puntualmente siguiendo muy de cerca la actividad en la ciudad de Mar del Plata, donde nos dijo, estoy entrando, estoy llegando en este momento. 10.41 minutos, vamos a una pausa, enseguida vuelvo con vos, Rafael, con el tema Milagro Sala, ¿puede ser? Claro, cómo no. Mirá qué lindo, Smart, ese autito chiquito de dos personas, uno de los coches que ordenaron secuestrarle a... Así es. ...a ella o a la Tupac. A ella, a su familia, dirigente de la Tupac. Bueno, ahora nos vas a contar. Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información. Ay, pero qué tarde, que se me hizo. Me tengo que apurar porque si no, no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecoméptics. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Conectate con nosotros. eco arroba ecomedios punto com. Un saludo. 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 ¡Gracias por ver! Faltan 16 minutos para la hora 11. En Buenos Aires el cielo está algo nublado. 28 grados 6 la temperatura, 68 el porcentaje de la humedad, 1000 decimales 6 hectopascales la presión. Recordamos la máxima pronosticada para este lunes, 30 grados. Bueno Rafael, espera que le doy el micrófono primero a Julieta que la tenemos ahí en la punta del estudio. Antes de hablar de Milagro Sala hablemos un poquito de los globos de oro. Antes nos diste un pequeño anticipo Juli. Así es, como habíamos anticipado el día de ayer se entregaron los premios que da la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood. La ceremonia comenzó a las 10 y media de la noche aproximadamente acá de Buenos Aires y se realizó en el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles. La película más premiada fue La La Land, una historia de amor que batió el récord previo de los 6 premios que ya tenían expreso a medianoche y atrapado sin salida. Ellos se quedaron con los 7 premios en los 7 rubros en los cuales competía y será sin duda una de las favoritas para los premios Oscar. Aunque bueno, hay que tener en cuenta que iban a entrar en juego otras películas también. Si bien ya hacía bastante que se viene hablando esta película y lo anticipamos antes de terminar el año como una de las películas más fuertes del verano, lo que sí llamó la atención es las dos estatuillas para él, Abuso y Seducción, que fue la película de Paul Berthoeven, también protagonizada por Isabel Giupert, que se estrenó acá en Argentina, pasó un poco desapercibido, se estrenó conjuntamente con, o una semana después de la semana de la crítica, acá que se realizó en el Cinemark Palermo, incluso estuvo el director y la misma Isabel Giupert dando una clase magistral acá en Buenos Aires, con mucha repercusión en la presencia de ella, pero sí pasó más desapercibida la película. Se prevé un restreno de esta película porque también se cree que va a ser una de las preferidas para los premios Oscar. Con una distinción cada una, pero ambas muy importantes, también fueron premiadas Luz de Luna, Moonlight, la película comentábamos recién, que se llevó el premio principal, único pero el principal, que es el de Mejor Película, y Manchester Junto al Mar también se llevó el premio Mejor Actor para Kasey Affleck. Así que bueno, un poco esta es la tendencia que va marcando para los premios Oscar, que recién se van a dar a conocer las nominaciones el 24 de enero, faltan todavía un par de semanas para conocer cuáles van a ser las nominaciones finales para estos premios. Así que bueno, más o menos acá tenemos una tendencia de cómo viene, y bueno, por supuesto, como ocurre siempre en esta época, esperamos buenas películas y títulos muy fuertes para el verano. Bueno, Juli, te despido hasta mañana entonces. Hasta mañana. Bueno, ahí estábamos con los Globos de Oro, el adelanto para los Oscar. Hoy llueve, quizás. Quizás. Puede ser. Quizás. Quizás. ¿Y mañana? No, mañana no, Hugo, porque ya para el martes mejoran las condiciones, y también vamos a tener un respiro en cuanto a las temperaturas, porque el servicio meteorológico nos está indicando que la probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas fuertes, será hacia la noche. Luego el viento cambia, va a ser del sector sur, con algunas ráfagas, lo que estaría mejorando ya las condiciones para el martes, con una mínima de 17 y una máxima de 29. Mañana será un día con cielo parcialmente nublado y los vientos van a ser de direcciones variables. El miércoles, 18 de mínima, 31 grados de máxima, y el día jueves, que es hasta donde llega el extendido del Servicio Meteorológico Nacional, con 22 de mínima y 33 de máxima. El viento para el jueves va a ser leve a moderado del sector norte, lo que estaría indicando que el día viernes también será bastante caluros. Pensamos que en Europa están en este momento con 25 grados bajo cero. Sí, ya hay más de 100 muertos, como consecuencia del intenso frío y las nevadas. Estaba viendo imágenes de Estambul, de varias ciudades que quedaron bajo la nieve. Estuve viendo ayer algunas imágenes de San Petersburgo, donde yo estuve en septiembre, y el río, el río Neva, que es un río bastante ancho, ahí en su desembocadura, está totalmente congelado. No lo vi en las imágenes, pero me contaban que en el invierno, invierno, como ahora, la gente lo camina, lo pasa caminando de un lado al otro. Bueno, ya están un poquito más acostumbrados, ¿no? Bueno, 25 grados bajo cero es un número, ¿no? Sí, sí, sí. Solo se suspenden las clases cuando las temperaturas bajan de 25 grados. Bueno, pero hay que pensar también que en Europa hay una gran cantidad de refugiados que están llegando desde Siria, al Medio Oriente, etcétera, que uno no sabe muy bien si están hoy ubicados en lugares acondicionados para soportar tamaños fríos. No lo creo, porque de acuerdo a lo que uno lee y ve, las condiciones son bastante precarias. Cuando cubrí la semifinal de la Copa Davis, bueno, el año pasado no, el anterior, 2015, que hay una oleada de inmigrantes importante en Bruselas, estaban en una plaza en Carpas. Sí, sí, lo recuerdo. Bueno, fue la primera oleada de inmigrantes que han llegado, pero la mayoría está en Carpas. Se los acondicionan en campamentos de Carpas, y hoy por hoy, con este frío, no sé si de alguna manera no estarán sufriéndola, ¿no? Bueno, Rafael, vamos a hablar de Milagro Sala, de esta situación de los automóviles, que según Clarín son 25, según La Nación 19. Se hablan de una veintena de autos. Sí, no hay precisión, ¿no? Una buena salida. Claro. Fueron procedimientos ordenados por el juez de feria de Jujuy, Jorge Surueta, en el marco de una causa que se sigue por el presunto desvío de fondos, y ahí se ordena entonces el secuestro de 20 vehículos, o más, 20 vehículos, más menos, que estaban en poder de, o familiares de Milagro Sala, o de dirigentes de la Tupac Amarú. Entre ellos se secuestró este auto, un Smart, un auto chiquito, pero muy caro, que vale alrededor de 30 mil, 35 mil dólares, que en su momento generó mucha controversia. La familia de Milagro Sala había dicho que se lo habían regalado, que ella no lo había comprado, porque el auto en realidad estaba a su nombre. También secuestraron el auto que usa el marido de Milagro Sala, dos Fiat 500 que tenían los hijos de Milagro, una de las hijas también. En total son 20 vehículos, una camioneta, que estaban en poder o de familiares de Milagro Sala o de dirigentes de la Tupac Amarú. Todo en el marco de una causa que se investiga el presunto desvío de fondos, que obviamente eran destinados para la construcción de viviendas sociales, y que ahora se investiga si en rigor parte de este dinero fue para la compra de vehículos y propiedades. Bueno, un tema que seguramente durante los próximos días va a seguir dando que hablar, porque estos se siguen acumulando causas, etcétera, etcétera. Gerardo, la muerte de Roberto Cabañas, un delantero paraguayo que aquí en la década del 90 brilló en Boca. Sí. Digo brilló porque la gente de Boca había tomado por él mucho afecto. Muchísimo. No al mote de ídolo. No, claro. Pero un futbolista realmente muy, muy querido, integrante, importante del equipo que fue campeón después de 11 años en 1992, que dirigía Oscar Washington Tavares, era parte importante de ese equipo Cabañas, que tenía una particularidad. Le iba realmente bien en esa época en la que River ganaba los campeonatos y Boca los superclásicos. Le iba realmente bien con River y tenía una pica especial. Era, en el barrio se diría un futbolista muy dicho. Se arrosaba bastante con los defensores, los chicaneaba, hablaba también con los periodistas en la previa y después marcaba o le iba bien también. Acuñó alguna frase muy conocida en ese momento que era, solo reculo para tomar envión. Y la verdad que fue un futbolista que después no trascendió demasiado en otros equipos, pero que en Boca le fue muy, muy bien, muy querido por toda la gente ceneicia. Bueno, falleció esta madrugada en Paraguay. Aparentemente no tenía problemas de salud previos, pero bueno, alguna insuficiencia cardíaca, un problema cardíaco. 55 años tenía Cabañas, por supuesto, jugador de la selección paraguaya de mil batallas. Y con pasado también en el fútbol europeo, sin grandes resultados, pero también con experiencia en Europa, más allá de esto que marcábamos de Boca. Bueno, ahí estamos con esta novedad de la mañana. Otra novedad de la mañana es que en Aeroparque, la empresa Latam, tiene inconvenientes con su personal de cabina. ¿Hay alguna novedad adicional? Sí, ya están regularizándose los vuelos. Ya están comenzando a partir. Bueno, entonces se arregló durante la mañana esta historia que tenía los primeros vuelos complicados por esta situación. Estaba repasando un poquito las novedades de la mañana, no son muchas. Macri retoma la actividad con una reunión de coordinación en Olivos. Dice por acá. Teníamos también que había renunciado el número 2 del Ministerio de Salud. ¿Pérez Baliño? Pérez Baliño, Norberto Pérez Baliño. Ahí está, un médico colaborador de Jorge Lemus, a quien va a recibir el presidente en un ratito nada más. Secretario de Promoción, Programas Sanitarios y Salud Comunitaria. Bueno, todavía no se sabe por qué la renuncia. No, pero viste que hace unos días que se habla de que hay mucho ruido en el Ministerio de Salud, en programas que no se ejecutaron, falta de medicamentos. La semana pasada se habló que faltaban medicamentos para el tema de tuberculosis. Hubo una denuncia inclusive de la Sociedad Argentina de Medicina, de esa especialidad, donde decían que faltaban esos medicamentos. También se habló de faltantes de medicamentos de HIV. Hay cuestionamientos sobre la gestión del EMUS, sobre todo para llevar adelante estos programas que no pueden tener dilaciones cuando estamos hablando de medicamentos que son de primera necesidad. Bueno, ahora veremos entonces cómo se rearma ese Ministerio después de esta situación. Hagamos la última pausa aquí en Periodismo a Diario. Tiene que ser muy cortita, ¿eh? Bueno, un par de avisitos nada más. Terminamos de programar lo que nos queda de Periodismo a Diario y nos vamos al cierre. Vamos. Llega más rápido a tu pasaje con Quiero Viajes, porque todos los consumos con tus tarjetas Galicia suman puntos. Y con solo canjearlos podés volar a cualquiera de los destinos destacados que tenemos para vos. New York, Miami, Río de Janeiro, Santiago de Chile y muchos más. Empezá a planificar tu viaje en quiero.com.ar. Quiero requiere inscripción previa, sujeto a cantidad de puntos disponibles y disponibilidad de algunos destinos pueden requerir pasaporte y visa a cargo del turista. No incluye impuestos. La responsabilidad por la prestación corresponde al prestador. Banco Galicia solo es el medio de pago. ¿Sabes qué te dan cuando te abrazan? Además de cariño, te dan salud. Porque abrazarse disminuye el estrés y eso le hace bien al corazón. La buena salud empieza en vos. Galeno, siempre pensando en vos. SS Salud, órgano de... ¡Aplausos! ¡Aplausos! Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría en volver a reír. Si pudiera explicar las vidas que quité, si pudiera quemar... Bueno. Tres minutos faltan para la hora once, último tramo en periodismo a diario. Bueno, ahí estamos. Dije que me iba a ordenar y me quedaba una. Este año el Ministerio de Educación no va a fijar el piso salarial. ¿Se acuerdan que todos los años había una paritaria para fijar el valor del mínimo que era el del maestro de grado? Y a partir de allí, las provincias tomaban como referencia, ninguna se podía poner por debajo. Bueno, este año cada gobierno va a tener que negociar solo con los gremios, algo que va a traer seguramente algún tipo de cola, de dificultad para estos días. ¿Te quedó algo, Gerardo? Muy cortito. Esperaba el hincha de estudiantes ver a Juan Sebastián Verón el domingo frente al Bayer Leverkusen. Se quedó con las ganas. Probablemente en el próximo partido, que serán algunos días nada más allí en la Florida Cup, el presidente y ahora también jugador, algo inédito, tenga sus primeros minutos. Está trabajando físicamente hace dos meses. Está bien desde lo físico, habrá que ver si Vivas lo pone en cancha para darle el gusto a alguno de los hinchas que lo van a ver, al menos por televisión. 41 años, cumple 42 en marzo, Verón. Mucho de marketing en esta movida del regreso. Desde lo técnico no hay discusión. Verón es un futbolista realmente importante. Habrá que ver si está a la altura a esta edad y después de más de dos años de inactividad en cuanto al fútbol profesional. Es una apuesta. Y aunque sea un tiempo, lo tiene que poner. No, no, está claro. De hecho firmó un contrato por un año y medio. No hay duda, ¿es van los entrenamientos como todos los demás? Y ahora sí. Estuvo preparándose dos meses. Porque a esta altura es presidente del club, ¿no? Se tomó licencia, ¿no? Se lo firmó él. Se toma licencia. Sí. Pero entonces va a entrenar como cualquiera. Mañana, tarde, doble turno, concentración. Y tiene la misma responsabilidad, el club le está pagando un sueldo. Que él le dona a la institución, pero tiene un contrato profesional. Qué loco, ¿no? Que el tipo de vuelva a esa rutina después de haberse retirado. Y me decís, bueno, entreno. Vuelve por esa rutina, entre otras cosas. Evidentemente le falta, a los jugadores le falta eso de, además de estar en el centro de la escena con todo lo que representa, un futbolista de la envergadura de Verón. Sí, todos coinciden en que le falta eso. ¿Pero por qué dijiste marketing? ¿Para el club o para él? No, para el personal ya está hecho ida y vuelta para toda la familia, ¿no? Me refiero a que para estudiantes, marca la presencia de Verón, obviamente, invita y mucho a las marcas a seguir acompañando. De hecho, en su momento Verón dijo que si se vendía el 65-70% de los palcos, lo que era la preventa de los palcos del estadio que se está construyendo, volvía a jugar la Copa de Libertadores, la venta fue muy bien, Verón vuelve, no solo a Libertadores, sino también como refuerzo para jugar al campeonato local y con un contrato de un año y medio. Bueno, habrá que ver. Está bien. Rafael, 11 de la mañana, así que tiene que ser sintético. Sí, la última. ¿Te acuerdas del crimen del fotógrafo José Luis Cabezas? Sí, señor. Bueno, a partir de la semana pasada, el viernes, empieza a tener salidas transitorias uno de los condenados, que era Gustavo Preyeso, ¿te acuerdas? Un exintegrante de la policía bonaerense que había formado parte de ese grupo que mató al fotógrafo, nuestro colega de la revista Noticias. Pasaron ya 20 años, están a punto de cumplirse 20 años del caso. Por eso, este hombre empieza a tener salidas transitorias con el enojo obvio de la familia de José Luis Cabezas. Bueno, Rafael, nos reentendremos mañana. Chau, chau. Llegó el señor Jorge Rousseler. ¿Qué dice Grimaldi? Hábil de mi conocimiento, doy fe. ¿Cómo anda? Así dicen los escribanos. Muchas noticias hoy, ¿no? Muchas, sí, y sobre todo tuvimos que repasar algo de la semana pasada que nos sirven como para darle contexto a noticias que están sucediendo ahora. Año que promete, ¿no? Un año realmente que va con todo y que va a llegar a octubre con el físico nuestro, me imagino, una vez más, destrozado. El amigo Clerici. El amigo Clerici ya empezó el sábado su programa en Pinamar. Este, pero como el laburo, el amigo Clerici labura como todos cinco días a la semana. Como él dice, como todos. ¿Cómo todos? Entonces, claro, lunes y martes no sale en Pinamar, por eso me tiene hoy acá. Ah. Porque labura de miércoles a domingo. Ah, claro, claro. Sale el programa sábado y domingo. Entonces, lunes y martes le hacemos acá el aguante y desde el miércoles. Miércoles, jueves y viernes. Viernes sale. Claro. Y sábado y domingo, para los que lo quieren escuchar por internet. También va a estar allá en Pinamar. Una movida con una temporada bastante rara. Bueno, pero igualmente ahora va a tener alguna participación en el programa. Ya es, seguro, seguro. Bueno, señora Marcela Barbero, es su última oportunidad de la mañana. No, le puedo dejar la primicia a la otra agenda porque tengo todavía la hora de las 10. Qué rápido está gente para cambiar, ¿no? La temperatura. Sí, generalmente es un tipo que son hábiles para las primicias, ¿viste? Que te la dan 10 minutos después. No puede. Es una agencia de noticias que yo conozco. Sí, está con la noticia, ¿no? Sí, sí. Pero todavía tenemos las 10 de la mañana, ¿por qué no nos contás? Bastante calor, lo sé si lo puede comprobar, Jorge. 28,6 es la temperatura, 68 el porcentaje de la humedad, con cielo algo nublado, una máxima de 30, que seguramente va a superar esa marca, y la probabilidad de chaparrones y tormentas algunas fuertes en la noche. Bueno, un poquito de paciencia, entonces. Este fin de semana también, en la noche del sábado para el domingo, tuvimos mucha agua. Sí, sí, la madrugada fue bastante... Mucha agua. Chao, Marcela, hasta mañana. Habrá notado que Marcela Barbero se ha venido de rojo independiente. Sí, 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 sí. Y bueno, ¿eso sabe por qué es? No. Porque hoy es el cumpleaños del presidente del club. Ah, ¿es el cumpleaños de Moyano hoy? Claro, claro. Ah, bueno. Entonces, viene el tono. Claro, no sabía. Viene el tono. O sea, la señora Barbero le festeja el cumpleaños al señor Moyano, es así. Le deseo un feliz cumpleaños. Muy bien. A todos los oyentes de Periodismo a Diario, les decimos como todas las mañanas, por supuesto que la programación de Ecomedios continúa y que ya está la otra agenda. Nosotros nos volvemos a encontrar mañana a las 9 en punto con la edición número 2 de nuestro programa 2017. Chau.